FICA TE UBICA Tus audífonos se rompen, tu celu se apaga de la nada y tienes que andar pidiendo un cargador a cada rato. Estas son las frustraciones que nos toca vivir eternamente debido a un plan diabólico que han craneado la mayoría de las empresas electrónicas. Se trata de la obsolencia programada y hace que sus productos tengan un corto tiempo de vida para que tú tengas que comprar sus nuevos aparatos una y otra vez. Por eso cuando tus abuelitos te dicen, en mis tiempos todo duraba más, es verdad. FICA TE UBICA